Universitaria, desde la Universidad Técnica del Norte, presenta Conexión Universitaria, un espacio para conocer el accionar de la academia desde cada una de las facultades. Conexión Universitaria, bienvenidas y bienvenidos. Conexión Universitaria, bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas. Conexión Universitaria, bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas. El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo y el objetivo principal es crear conciencia en importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra. Así es que a todos, a todos los seres humanos, tenemos que cuidar más del agua, tenemos que apropiarnos de ese importante recurso que es vida de personas, animales y plantas. Desde Conexión Universitaria, les extendemos un hermoso saludo a las carreras que conforman la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, FICAIA. Desde aquí también se realizan importantes proyectos vinculados al agua, a los lagos. Es importante dar a conocer esto porque realmente la universidad trabaja permanentemente en estos aspectos para fortalecer los procesos y para contribuir con soluciones prácticas palpables a los problemas, en este caso ambientales también. Bueno, ingresamos ya con nuestra invitada especial, la Magíster Silvia Arciniega, ella es coordinadora docente del tema vinculación desde la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas. Así es, el artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que entre los requisitos previos para obtener el título, las y los estudiantes deben acreditar servicios a la comunidad mediante las prácticas o pasantías profesionales. Hoy conoceremos el trabajo desarrollado desde la Facultad de Ciencias Administrativas, de Ciencias Aplicadas, perdón, FICA, en el servicio comunitario que los chicos de los niveles intermedios desarrollan. Bienvenida, Magíster, comentemos un poco acerca de esta labor y sobre todo también esta función sustantiva que forma parte de la Universidad Ecuatoriana. Muchas gracias. Un gusto saludarles a la audiencia que nos escucha. Gracias. De parte de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, de parte de nuestras autoridades y prácticamente pues en el sentido de la vinculación como representante de la Facultad Coordinadora de Vinculación. Represento justamente a este componente que es muy importante dentro de la educación, la vinculación. Y antes de pasar al proceso quisiera un poquito enfocarme en el reglamento de régimen académico. De acuerdo al artículo 53 exactamente, nos habla acerca de las prácticas pre-profesionales y de las pasantías en las casas de tercer nivel. Nos menciona justamente que las prácticas profesionales se subdividen en dos componentes importantes como son. Primeramente pues las prácticas laborales que se enfocan en la parte eminentemente profesional y lo realizan en contextos reales, aplican en contextos reales su profesionalización. Y segundo componente es la práctica de servicio comunitario, que es justamente lo que nos corresponde la vinculación. En ese sentido, ellos realizan estas prácticas de servicio comunitario, dando atención prioritaria a lo que es a personas, a grupos y contextos vulnerables. Entonces estamos hablando justamente de ese componente, la vinculación. En este sentido, el proceso de vinculación que se realiza en la facultad, parte de un programa, un programa elaborado con anticipación y este programa de la FICA se lo denomina como el fortalecimiento de lo que son las capacidades productivas y asociativas de los agentes económicos y sociales del entorno. Este programa ha sido aprobado por HCD mediante resolución en mayo del 2020, y todavía sigue vigente hasta el año 2023. Luego, en las carreras se van creando los denominados proyectos de vinculación. Estos proyectos prácticamente lo crean de acuerdo a las necesidades del entorno. Y luego de eso, igual se envía para resolución para ser aprobados por HCD. Y en ese sentido, pues, se manda ya a ejecutarse. El fortalecimiento de las capacidades productivas, asociativas, de los agentes económicos y sociales es bastante amplio. Así es. Pero les permite ser parte a todas las carreras de la FICA, porque también la normativa legal dice que estos proyectos deben ser pertinentes. Están cumpliendo con ello. Así es. Todos estos proyectos tienen que estar alineados al programa. Y aparte de eso, también tienen que estar articulados lo que es a la investigación y a la docencia. En cuanto a la distribución de responsabilidades, viene asignado lo que es en el distributivo académico de cada periodo. Cada coordinador de cada carrera nombran los denominados responsables de vinculación con su equipo docente, ¿no? Quienes acompañan al responsable de vinculación para realizar estas actividades, ¿no? En este caso, pues, los docentes deben tener sus horas de vinculación para trabajar en esos proyectos, ¿no? Todos ellos, pues, responsables y docentes están direccionados bajo mi persona, que soy la coordinadora de vinculación de la facultad, y direccionados y de la misma manera también dando seguimiento, si lo da seguimiento, lo que es la subdecana de mi facultad, ¿sí? Estos proyectos también tienen un tiempo de duración, así como lo está el programa, es decir, con el nombre de cada proyecto, por cada carrera, este es permanente, y quienes van rotando son, en este caso, los estudiantes o docentes que se van haciendo cargo con el tiempo, ¿suele ser así o no necesariamente? Bueno, no necesariamente. Bueno, los proyectos, en algunos casos, suelen ser de uno a dos años. No hay que mantener vigentes por mucho tiempo esos proyectos, porque ahí se puede crear proyectos de acuerdo a las necesidades del entorno. Entonces, en ese sentido, pues, también se pueden ir creando nuevos proyectos. En lo que respecta al proceso de vinculación, ¿cuántos estudiantes, cuántos docentes en el mismo periodo se han incluido para este trabajo? Bueno, con respecto a esta pregunta, debo manifestar y aclarar un poquito también, seguidamente, en el reglamento, en el artículo 54 del reglamento del régimen académico, nos manifiesta justamente esta situación de los periodos regulares y los periodos intersemestrales. ¿Qué nos dice en este artículo? Las IES, en su autonomía responsable, podrán planificar, ¿sí?, las prácticas pre-profesionales y pasantías de tercer nivel, ya sean en periodos académicos ordinarios o extraordinarios. En este sentido, pues, la facultad ha trabajado en los dos periodos, ¿sí? Entonces, nosotros ya hemos culminado básicamente todos los proyectos en este periodo regular, ¿sí? Para este periodo regular, ¿sí?, trabajaron 55 estudiantes con 28 docentes, ¿sí? Y en el periodo semestral que están trabajando en este momento hasta cuando iniciemos las clases, ¿sí? Que es el periodo de abril, periodo de abril, un poco entre marzo y abril, ¿no? Entonces, hasta cuando nosotros iniciemos las clases, prácticamente están trabajando ya alrededor de 160 estudiantes y 38 docentes. Entonces, nosotros trabajamos en los dos periodos. ¿Cuál es la situación que todavía estamos viviendo? ¿No ha habido complicaciones en cumplirse las metas, los objetivos trazados en cuanto a vinculación? No, porque realmente son 96 horas que tienen que cumplir los estudiantes. Como requisito, ¿no? Sí, como requisito, ¿sí? Importante también conocer y destacar los proyectos específicos que cada carrera ha presentado. Estos también, me imagino, deben ser aprobados para consolidarse en ello y proceder a la ejecución, ¿no? Cuéntenos un poco y detallemos brevemente las carreras en cuanto a qué áreas más se han enfocado, obviamente respondiendo al programa macro, que es el fortalecimiento de las capacidades productivas y asociativas. ¿Cómo están las carreras en ello? Sí, bueno, como ya mencioné, hemos culminado el primer proceso de vinculación en el periodo regular, para lo cual trabajaron cinco carreras en específico, ¿no? Entonces, voy a detallar brevemente, ¿sí? Dando un poco de las actividades que desarrollaron, ¿no? En este sentido, tenemos la carrera de electricidad, ¿sí? En esta carrera se realizaron servicios de asesoría, ¿sí? También, actuación de instalaciones eléctricas en lo que es la unidad educativa Víctor Manuel Guzmán, ¿sí? En cuanto a carrera de industrial, ellos dieron soporte, dieron ayuda para subir información, ¿sí? Que tenían de manera desorganizada en una plataforma denominada Fénix, ¿sí? Esta plataforma permite, digamos, ordenar, digamos, información sobre todo contable, ¿no? Entonces, ayuda de alguna manera a las salidas, entradas, pagos de servicios, tenemos también, entre otras actividades en el ámbito rentable, ¿sí? Y estos lo desarrollaron en las empresas del parque industrial Inbabura, ¿sí? También tenemos otra carrera donde desarrollaron otras actividades como es la carrera de software, ¿no? Como sabemos, pues, ellos realizaron actividades dentro de la UTV, ¿sí? Que es la revista informativa Ideas en Línea, ¿sí? Desarrollaron este programa de televisión para socializar, para transferir conocimientos acerca de los avances tecnológicos. En la carrera de telecomunicaciones, asimismo, se dio acompañamiento y capacitación sobre el desarrollo tecnológico en algunas instituciones públicas como el Cuerpo de Bomberos de Otavalo, las aldeas infantiles, también la CONAGOPARE, que es el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. ¿En cuanto a textil? En cuanto a textil, se desarrollaron capacitaciones sobre procesos textiles, ¿no? Básicamente, ellos desarrollan este tipo de actividades y lo hicieron en algunas unidades educativas, como tenemos la Angélica Hidrobo, tenemos la Unidad Educativa Caranqui, en Otavalo la Isaac Barrera, en Atuntaki el Alberto Enríquez, ¿sí? Y la Unidad Educativa Mixta. Y el objetivo principal es justamente desarrollar este tipo de programas y proyectos de vinculación con la colectividad, con el fin de contribuir, ¿sí? A satisfacer lo que son las necesidades y también lo que es la solución de problemáticas del entorno desde el ámbito académico y el ámbito investigativo. Magíster, entendemos que existe una gran necesidad en diferentes instituciones, con estatus educativos, como también instituciones del estado particulares, el trabajo de calculación de los estudiantes y de los docentes, ¿y cómo es lo que se ha venido trabajando, cómo es lo que se escoge, se acepta para que esto pueda darse? Realmente la demanda a veces supera la capacidad, ¿no? De que se tiene, se querría tal vez ayudar y responder a todos los requerimientos, pero es bastante difícil. Realmente cuando nosotros tenemos ciertos requerimientos de instituciones, sí, tratamos de dar ese apoyo, ¿no? Envían solicitudes, inclusive nos llegan desde el rectorado y vice-rectorado, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros damos prioridad a esos requerimientos, ¿no? Y en el caso de que no haya esos requerimientos, pues, nosotros buscamos las instituciones de acuerdo a las necesidades de ese entorno y tratamos de trabajar con los proyectos que tenemos aprobados. Importante lo que estamos conociendo, gracias a la Magíster Silvia Arciniegas, Coordinadora Docente de Vinculación en la FICA. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos para conocer un poco más también acerca de lo que opinan los beneficiarios. Es importante tener esta retroalimentación y conocer cómo han recibido a la academia en los distintos lugares. Comenzamos. El que no encuentra tiempo para ejercitarse, tendrá que encontrar tiempo para la enfermedad. Cuida de tu cuerpo. Actívate desde la Universidad Técnica del Norte de lunes a viernes a las 8 horas 30 y 18 horas por UTV, Televisión Universitaria, Identidad, Científico y Cultural. Hacemos Radio. Hacemos Cultura y Educación. Somos Universitaria. Su Radio. Los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, UTV y Radio Universitaria. En cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentan Universidad Sin Fronteras. Entrevista, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la RUE. Los sábados a las 17 horas por Radio Universitaria. Y los sábados y domingos a las 13 horas, una de la tarde, por UTV, Televisión Universitaria. Amigas, amigos oyentes y televidentes, queremos reiterar nuestro agradecimiento por estar con nosotros a través de UTV, Canal Universitaria, 24, Televisión y Mabura, Canal 40, en la provincia de Alicante. A todos quienes nos siguen, a través de arroba UTV en línea, desde Radio Universitaria 101.1 en Frecuencia Modular Estéreo. Así es, en este programa estamos conociendo acerca de la labor de vinculación desarrollada por la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, FICA, con la Magíster Silvia Arcinica. Estábamos conversando acerca de los proyectos desarrollados por cada una de las carreras y los involucrados. Es importante también resaltar el hecho de que la Universidad Técnica del Norte, pese a la pandemia, no detuvo esta función sustantiva y se trabajó también adaptándose a los procesos. Cuéntanos un poco sobre las actividades que se realizaron en pandemia. Sí, un poco complicado, sin embargo, hay que destacar de que con respecto a la vinculación en la pandemia, es importante destacar que como facultad nosotros no nos detuvimos, no nos detuvimos las actividades de vinculación. Se buscaron mecanismos, se buscaron algunas estrategias que permitieron prácticamente solventar las necesidades de la colectividad. Es así que se trabajó en línea, a través de, por medio de capacitaciones, en este sentido, sobre temas relacionados con el uso de plataformas digitales educativas, el uso de Microsoft Teams. Y los estudiantes, pues, primeramente tuvieron que, de la misma manera, capacitarse en este sentido, para poder ellos capacitar a la mayoría de docentes en las diferentes unidades educativas de aquí, de la provincia de Imbabura. Algo que sin duda pesó mucho, tomando en cuenta de que muchos de los docentes, o si bien es cierto, todos tenemos acceso a la tecnología, no la habíamos manejado con la frecuencia que nos tocó, ¿no? Estar, pues, permanentemente conectados varias horas a un computador. Esto fue súper importante. ¿Cómo respondió en este caso? ¿Cómo respondieron quienes son parte de estas unidades educativas? Bueno, un poquito difícil el hecho de los estudiantes, el prepararse en estos temas, ¿no? Bueno, si bien es cierto, ellos, de alguna manera, manejan, ¿no?, todo lo que son herramientas tecnológicas, pero fue difícil en el sentido de capacitar a los profesores, capacitar a los docentes de las unidades educativas, ¿no? Recuerdo en este sentido, pues, que nos tocó en la parroquia de Imbabura, ¿no? Que quizá no tienen mucho acceso al internet. Entonces, sin embargo, logramos salir, logramos salir, creo que nos demoramos casi dos meses en esa capacitación. Y, realmente, pues, muy agradecidos, la rectora, en este sentido, pues, muy agradecida ese reconocimiento especial, pues, a toda la universidad por este apoyo que se dio, se brindó a esta unidad educativa. Además, también, se desarrollaron todo lo que son asesorías, consultorías, soportes técnicos, académicos, de manera virtual. Todo dependía, por ejemplo, de las necesidades de las diferentes comunidades e instituciones públicas y privadas. Sin embargo, recalcar en este sentido que sí se dio ese soporte, esa ayuda en esta época, puesto que teníamos esas restricciones de confinamiento, ¿no? No se pudo estar en territorio. Así es. Pero, sin embargo, salimos adelante. ¿Puedo hablar un poco ahora sobre cuántos beneficiarios, de manera directa e indirecta, fueron parte de este importante trabajo que se desarrolla en la FICA a través de vinculación? Bueno, durante este último periodo académico considerado desde el mes de octubre de 2021 a febrero del 2022, tenemos un total de 2,481 beneficiarios de manera directa, ¿sí? Y de manera indirecta tenemos 4,708 beneficiarios. ¿Se cuenta esto entre instituciones, entre personas de manera directa e indirecta? Así es. De manera directa e indirecta. ¿A dónde se ha inclinado más el apoyo que se ha brindado desde la universidad? ¿A la parte pública, a la parte privada? De los dos realmente, público y privado, sí se ha dado ese soporte. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la universidad pues tiene como prioridad, como usted dijo al inicio del programa, los sectores vulnerables. Así que es importante también resaltar el hecho de que si existen instituciones que desean tener presente a nuestros estudiantes, a nuestros docentes con cada uno de los proyectos, pueden hacerlo. ¿Es así? Así es, sí. Con Agopare mismo, ¿no? De alguna manera es un sector vulnerable, no puesto que se pertenece a zonas rurales. El Conagopare es el Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales, ¿no? Así es, así es. Para aclarar, sí. Efectivamente. ¿Cuál ha sido la respuesta de los beneficiarios en cuanto tiene que ver al trabajo que ustedes han desarrollado? Bueno, prácticamente las comunidades y las instituciones públicas y privadas siendo de alguna manera los beneficiarios, ¿sí? Y en este sentido, pues, hemos recibido nosotros muchos reconocimientos, agradecimientos por la labor que nosotros realizamos con los estudiantes, ¿no? Agradecimientos, reconocimientos que se han dado a las autoridades tanto de las carreras como de la facultad y por ende de toda la universidad. También se han manifestado de una manera satisfactoria por todas las actividades que realizan en cada una de estas instituciones públicas, privadas y también a la comunidad. Estas experiencias desarrolladas en el trabajo de vinculación, tanto de estudiantes como docentes, ¿eso les ha permitido tal vez identificar otras falencias, otras problemáticas en estos sectores donde ustedes puedan seguir aportando? Es decir, de lo que ustedes ven ya en la realidad, ¿surgen o pueden surgir también nuevos proyectos para los siguientes periodos? Así es, sí, esa es justamente la proyección, ¿no? La proyección es seguir o continuar con las actividades que nosotros desarrollamos y de alguna manera, pues, de acuerdo a las necesidades del entorno, se van creando nuevos proyectos, ¿sí? Siendo los tutores, los docentes que están encabezando estos proyectos, estos trabajos de vinculación, ¿cómo se sienten? Bueno, realmente, pues, el apoyar, el colaborar hacia la colectividad, nosotros nos sentimos satisfechos, ¿sí? De parte y parte, tanto los beneficiarios como también nosotros como docentes y los estudiantes igual, porque los estudiantes de alguna manera van desarrollando, van aplicando sus conocimientos, todo lo que ellos han aprendido durante su proceso de educación. ¿Ha habido el apoyo de las autoridades para que estos procesos se cumplan a cabalidad? Así es, indudablemente, tenemos el apoyo de nuestras autoridades. Y de esta manera también se cumple con el modelo educativo con el que se forman los universitarios, ¿no? Humanistas, que vayan, palpen la realidad y sean capaces de sentir esa necesidad para poder aportar con lo que han aprendido en las aulas universitarias. Eso realmente es muy positivo de resaltar. Sí, es muy importante tomar en cuenta esto también y todo como manifestábamos, ¿no? Está concatenado, está alineado, ¿no? Nuestros proyectos, el programa, todo al modelo educativo. Y también tiene esa articulación con la parte de la investigación y la docencia. Podemos resaltar un poquito, ahora que estamos ya próximos a la presencialidad, de cómo se manejan los proyectos, qué visión tienen ya para los próximos días del trabajo de vinculación. Bueno, nosotros prácticamente en este mes de abril, sí, se están concluyendo algunos proyectos, ¿no? Algunos proyectos que han sido aprobados para el año. Hay otros que todavía siguen vigentes para hasta el 2023. Entonces, ya cada carrera va preparándose, va, como mencionaba anteriormente, pues de acuerdo a los requerimientos y necesidades del entorno, se van a ir creando nuevos proyectos. Caso contrario, pues lo que realizan es justamente una actualización del proyecto, pero todo tiene que ser aprobado por HCD para tratar de ejecutar estos proyectos. Hablamos del honorable consejo de cada una de las facultades, en este caso de la FICA que hoy nos acompaña. Así es, es importante lo que estamos conociendo, lo que hemos conocido con la magistrada Garciniega sobre la actividad de vinculación, una función sustantiva de la Universidad Ecuatoriana. Felicitarles por la labor que cumplen, desearles éxito en uno de los proyectos que emprendan. Es importante también que la ciudadanía conozca dónde está presente la universidad y ratificar esto. Los proyectos tienen un alcance a nivel de la zona, más allá de cómo han trabajado. Así es. Están llegando más allá de la zona 1, netamente en la zona 1. En la zona 1, específicamente. Entonces, a estar pendientes, porque realmente si otras instituciones educativas o si quienes se identifican con estos proyectos pueden acudir a la universidad y ser parte también de ello. Efectivamente, lo que siempre quiero resaltar, calcar, es el hecho de que las instituciones o los sectores vulnerables tienen la posibilidad de acercarse a la institución de la Universidad Técnica del Norte y a través de la FICA solicitar. ¿Cuál es el proceso? Bueno, a veces, como mencionaba anteriormente, hay instituciones que realmente solicitan. Dicen, mire, necesito que nos ayude, por ejemplo. ¿A dónde lo dice? A las capacitaciones, por ejemplo. A las autoridades. ¿De la FICA o las autoridades generales? A veces llega a las máximas autoridades de la universidad. Otras veces llega al decano y en otras ocasiones llega al coordinador de carrera. Y en todo caso, tratamos nosotros de solventar, tratar de dar ese apoyo. Sí, debemos aclarar que la universidad está abierta para todo lo que se requiera a solventar las necesidades ciudadanas. Sí, es una cosita que quería recalcar en el sentido de que los estudiantes, en la socialización que se les hace, siempre nosotros recalcamos de que ellos son la imagen de la institución y deben destacar, resaltar muchísimo el nombre de la universidad. De la misma manera, la presentación, que también es muy importante, porque también les evalúan a los chicos. La institución beneficiaria les evalúan. Entonces, en este sentido, siempre se socializa. También dentro del proceso se hace este tipo de socialización. Muchísimas gracias por lo que ha compartido usted, Magister Silvia. Queremos ratificar la invitación para socializar nuevos proyectos, ahora que ya próximamente, si las circunstancias nos lo permiten, iniciar la presencialidad de los chicos y visitarles inclusive en territorio. Así que será un gusto contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias nuevamente a nuestra invitada, la Magisteria Silvia Arciniega, coordinadora docente de vinculación desde la FICA, Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplausas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta mañana. Gracias a todos ustedes. Felicidades. Esto fue Conexión Universitaria, espacio para conocer más de cerca la realidad y accionar de la Universidad Técnica del Norte desde las facultades. Nos volveremos a encontrar en este mismo horario. Hasta pronto.